El Tour de Francia deja atrás los Alpes, y hoy viernes 15 de julio celebra la etapa 13, un recorrido llano de 192 kilómetros entre las localidades de Leveau-Bruc-Doy-Saint-Etienne. Los favoritos gozarán hoy de un día de descanso, y los sprinters tendrán una oportunidad de victoria en una etapa llana, y que previsiblemente se resolverá en una llegada lanzada en Saint-Etienne. El paso por los Alpes deja a Jonas Vingegaard, Jumbo-Bisma, como el Maillot Amarillo del Tour de Francia. Tadej Pogacar tendrá en las etapas pirenaicas su última oportunidad para arrebatar el líder toal ciclista danés. El ciclista británico Thomas Pitcock, Ineos Grenadiers, conquistó el Alpe d'Oes en la última etapa en los Alpes. La etapa 13 del Tour de Francia se disputa hoy viernes 15 de julio a partir de las 13 y 5 hora peninsular española con hora de llegada aproximada sobre las 17 y 26 horas. Si podrás conocer el resultado a través de la web de Antena 3 Deportes.